En la escuela de Toledo, en Pérez Celedón, también hubo este martes movimiento por parte de los padres de familia. La situación que provocó la protesta fue la reubicación de una docente en este centro educativo. Uno de los padres comentó a TV Sur que ellos piden la reintegración del anterior docente y que se reubique en un puesto administrativo a la otra persona. En la escuela de Toledo no se hizo así un cierre como en el otro caso, pero sí los padres de familia no están dispuestos a aceptar que la funcionaria que designaron para ese puesto llegue a trabajar con sus hijos. En el tema de Toledo es la reubicación de una funcionaria que había tenido problemas en otra institución. ¿Es así el asunto? Sí, correcto. Ella estaba en ese momento reubicada, pero el Ministerio de Educación le dio un traslado para esa institución y entonces los padres de familia parece que no aceptan que ella llegue a esa institución. Entonces estamos esperando a ver qué va a resolver el Ministerio de Educación con respecto a ese caso. El director regional explicó que tanto el caso de la docente en Toledo como lo que sucede en Pejiballe son temas que se salen de la dirección regional del MEP en Pérez Celedón. Es un poco complicado y a mí me da pena con los padres de familia porque, yo no sé, los supervisores han tenido que explicarles a ellos que eso no está en manos nuestras, ni en manos del supervisor ni del director regional, resolverles lo que ellos están pidiendo en ese momento, porque en ambos casos ya se hicieron todos los procesos administrativos que hay que hacer para que se hagan las investigaciones y es el Departamento de Gestión Disciplinaria el que tendría que tomar, digamos, la decisión después de una investigación de qué es lo que corresponde en ese caso. O sea, nosotros ya hicimos lo que nos corresponde hacer. Ya de aquí para adelante, pues, entiendo la molestia de ellos, pero no comparto que, por ejemplo, no manden a sus hijos porque estarían coartando el derecho que tienen los niños a recibir una educación. En cuanto a estas protestas, el jerarca le baja el tono a los movimientos y no siente que haya un aumento en las quejas de los padres de familia contra docentes en el Valle del General. Hay que esperar este miércoles para conocer cómo evolucionan estos casos en centros educativos de Pérez Celedón.